Dices que te vas y yo me estoy muriendo Y acabas con mi vida con un simple lo siento Dices que te vas, que estás muy preocupada Y de un momento a otro no aguantas mi mirada Dices que no piense mal, que no hay otro en tu vida Que te de un poco de tiempo, que estás confundida Dices que no piense mal, que no vale la pena Que es asunto personal, que tienes muchos problemas Y prefieres mentirme, tratando de no herirme Y prefieres callar para que no me sienta mal Dime la verdad, aunque me duela Dime que yo sabré comprender Dime que ese será mi problema Y aunque me mate la pena, lo tendré que resolver Dime la verdad, aunque me duela Dime que yo, que yo sabré comprender Dime que ese será mi problema Y aunque me mate la pena, lo tendré que resolver Dime la verdad, aunque me duela Dime la verdad, aunque me duela Me estoy, me estoy muriendo de amor De amor, nena Y es por ti que me mata la pena Dime la verdad, dime la verdad Aunque me duela Y aunque me corte las venas Y aunque me mate la pena Cuando se quiere, se quiere Cuando se quiere, de veras Dime, dime Dime, dime Y aunque por dentro me muera Ese será mi castigo Será mi problema Llama Llama Aunque me mate la pena Aunque me corte las venas Aunque locura gane el llanto Y aunque de orgullo me muera Como nube que se lleva el viento La tristeza se la lleva el tiempo No quiero más sufrimiento Ni más castillos de arena ¡Suscríbete al canal! ¡Vampiro!